La presentación de Luis la va a hacer de María Carvillo, como es usual, cada uno de los invitados le presenta a la persona y en este caso era especial que le pudiera resultar de él. Gracias a Luis por haber venido, hacía mucho tiempo que tenía una cara de que Luis estuviera aquí y tiene como el doble mérito que has venido en las condiciones que has venido, con lo cual te lo agradecemos todo el mundo. Gracias. Por favor, pon cara de robo y te lo hago decirte a ti. Responde al nombre de Luis Urpulo, nombre administrativo y reside en Madrid, puede decir que reside en algún lado porque existe en todas partes. Es arquitecto que realiza arquitectura en todos los formatos imaginables. Para él, entiendo yo, la arquitectura no es un objeto, sino un instrumento para hacer moda, diseño, arte y poder estar en su objetivo la cantidad de ámbitos en los que está trabajando y siempre utilizando arquitectura como instrumento para otras cosas. Pero fuertemente apareció como narrador. Cuando hablaba de arquitectura, lo hace como si entre él y los edificios hubiera 50 y un paso filtros. De forma que al final perdamos el edificio y nos quedamos con las narrativas y las historias. En un ejercicio que yo diría que es de desconfiguración o de reconfiguración del objeto arquitectónico. En su trabajo encontramos hablando, a veces usurrando y a veces a voces, me atrevería a decir que a Gloria Fuentes, a Joan Lloca, a Chema Mago o a Michael Jackson, del cual se sabe en un par de coreografías que tenemos que ver luego siempre que ir a las muñecas. Trabaja profundamente, en casi todos sus trabajos, como un artesano loite. Ha sido un uso, y hasta casi un abuso, de lo doméstico. Doméstico es para él un material de producción y, como mago con chistera, reorganiza los objetos de su entorno y los descuartiza hasta connotarlos con nuevas narrativas y darles vida propia. Y esto lo veis clarísimamente en sus vídeos de Stormotion, que son casi un sello de la casa. A veces aparece como un preste limitador, que se mueve entre formatos y materiales como pez en el agua. Teje, graba, inscribe, con la misma precisión e ironía con la que Montes desmonta sus vídeos. Todos estos trabajos los realiza en intensísimas colaboraciones con otros profesionales, artistas, agentes. Es decir que, aunque todo tiene aparentemente su sello, deshace en su práctica esta figura del genio creador único en el mundo mundial. En parte también, como están todas las partes y las que tratan. Recomendamos de su altísima producción. Alfambra residuales, topografía lumínica y tierno y oro. Estos son mis favoritos, cada uno piésemos que los suyos, pero son proyectos absolutamente adicionales que, casi por los mínimos medios, consiguen... Magia, es lo que era. Entonces, atención, si alguien la encuentra y le reconocerá por un cuerpo protésico de alienígena incombustible y una curiosidad abrumadora, que le pregunte, de mi parte, como le hicieron a Cortázar en una entrevista, Luis, ¿cómo posible saber siempre lo que te da la gana? Gracias por invitarme a esto y, como veis, no me limito porque se me caiga la pierna. Y voy a empezar con la pregunta de Nerea de cómo hago lo que siempre me da la gana. Voy a empezar como explicando algunas de las cosas de la introducción, que luego me las transcribes, me encanta. Y intentando explicar cuál es también la figura o el perfil mío como arquitecto, por haber estudiado arquitectura y haberme... haber cuestionado cuál es el único perfil que es el que la formación en escuelas me había... ...dificido. Y es el que, desde que estaba estudiando, casi los últimos años, siempre he trabajado con las limitaciones. Al principio era, preguntaba, ¿qué puedo hacer sin tener el título de arquitecto? Y qué tipo de proyectos puedo desarrollar. Entonces, ese trabajar con problemas o con limitaciones, al final, yo creo que es lo que ha sido la evolución y ha sido el tipo de formato y el tipo de proyecto que he ido desarrollando. Y que, sin darme cuenta, de una manera muy inconsciente, he acabado haciendo este tipo de proyectos que se iniciaron en la escuela porque era lo que me permitía hacer. Por ejemplo, un vídeo, o hacer una instalación, o hacer un montaje escénico, o una pequeña reforma. Todo en los límites de la legalidad de lo que se supone que debe hacer un arquitecto. Y cuando acabé la carrera, es cuando me di cuenta que eso es lo que, para mí, primero, por un tema de Inmediatez, de tiempo, resultado, de lo que es crear algo, dibujarlo, y luego obtener un resultado en un ámbito de tiempo controlado. Que en la arquitectura tiene, quizás, la línea de tiempo es mucho más amplia, intervienen muchísimos agentes, pero al final acaban contaminándose, que para mí me parece menos interesante. Yo necesito de esa vinculación muy directa con el proyecto. Y yo no sé si es lo que, cómo consigo hacer lo que me da la gana. Yo creo que lo que hago es manejar bastante al cliente. Que es lo que, quizás, parece que al final es como que hago lo final a la gana porque me salgo con la mía, ¿no? Y en eso yo creo que hay una parte importante que es la estrategia de tener que contar los proyectos. Y a lo mejor esa parte también está en la parte del mago, ¿no? De llevar a, cuando te hacen de encargo, te cargan una exposición y acabas de hacer un vídeo. O te cargan un vídeo y lo que hace por final es un montaje físico, ¿no? Y, porque en casi todos los proyectos parto intentando cuestionar a las convenciones. Que es, al final, cualquier proyecto en el instante uno siempre parte sobre lo que se espera de un proyecto. Puede ser una exposición. Pero un cartón pluma, 500 proyectos bloteados y etc. Y, a partir de esa convención, lo que se espera de un proyecto, ahí es donde empiezo a trabajar para intentar darle la vuelta. Y intentar buscar nuevos formatos o nuevas soluciones a lo que es un ubicado profesional. Entonces, el darme, o el hacer lo que nada gana, quizás es más manipular los encargos hacia lo que yo pienso que pueden ser oportunidades o nuevas respuestas que se pueden dar a cualquier encargo. Por eso yo creo que siempre, en cualquier ámbito, en el que empecé a hacer pequeños proyectos en las colonizadas que hay en la escuela, siempre he visto huevos de oportunidad para hacer cualquier cosa. En el encargo que nombraba Nerea, de Topo Partido Romínica, era un cliente que nos encargó hacer la iluminación de un campo. Y lo que esperaba ese cliente era que hiciera un proyecto casi de ingeniero, de iluminación con un tecido eléctrico. Y en ese momento, bueno, venía de un fracaso, de un concurso que había presentado para iluminación en Navidad, en Madrid. Y el planteamiento de ese concurso justo era cómo iluminar sin uso de electricidad. Y entonces lo que hicimos para ese proyecto fue intentar cubrir las necesidades que el cliente tenía, que era ser guiado por un campo a través de un barren solar, en las acuerdas de Madrid. Un cliente que se olvida en coche y si ese espacio sólo va a ser consumido a través del coche, que el mundo junta va a pasear, no hay ninguna necesidad de utilizar la energía eléctrica. Entonces, bueno, lo como venderle al cliente su finca podría convertirse en un espacio para poder desarrollar dos visiones muy distintas del paisaje, paisajería o paisajería. Y en ese caso, pues, yo creo que conseguimos cambiarle el modo de ver lo que puede ser un encargo profesional y en el que él tenía una idea preconcebida de una línea de bus o una instrucción eléctrica a llevarle a otro resultado que es algo más sespear y bueno, una instalación y que en principio sigue ahí instalado. No sé. Bien, sigue. Es que como no sé muy bien cómo íbamos a apuntar el este... Bien, entonces, bueno, a partir de esto, yo había ido apuntando porque tenía como los temas que habían lanzado que eran tan genéricos, ¿no? Porque habían, por un lado, sociedad, la universidad, la arquitectura... Como... Permoles, ¿no? Como mete su mente a toda su historia. Y lo que voy a intentar es contar lo que... Cómo ha sido mi desarrollo profesional y por dónde me he ido moviendo para... Para acabar haciéndolo lo que... Al mismo hago. En 17 años, el año que viene. Entonces, partiendo de lo que había contado en Ería, de qué es lo que hace un arquitecto o por qué fue un arquitecto... Para mí fue claro mi posicionamiento a partir de... casi al final de la carrera, que es cuando yo me fui a estudiar fuera, me fui a Chicago. Por un lado, porque había una beca y por otro lado porque... Yo ya intuía que había otra manera de empezar a pensar lo que un arquitecto podría tener. Entonces, conseguí esta beca y en Chicago lo que hice es estudiar de todas las arquitecturas en la escuela arquitectura. Y ahí es donde, bueno, a través de varios profesores, entre otros un profesor que daba clase de arquitectura, a través del CIDE, ese fue como el inicio para mí de empezar a pensar que... El espacio y algunas herramientas, como el vídeo, tenían mucho que ver, mucho más, a lo mejor, que muchas de las cosas que en ese momento a mí me estábamos viendo las cosas. Me estaban enseñando, no sé, otras asignaturas que para mí ya era mucho más... Antes hablábamos con una vida de... O sea, un concepto para mí que es lo que es previsible y que para mí se aporta muy rápidamente. Y fue en Chicago donde empecé a explorar estos lenguajes nuevos, de vídeo, de... Otros sistemas, tipo de huevo... Todo lo que se desvirtulaba de la arquitectura y que para mí habría un campo mucho más libre, sobre todo por referencias. En la escuela de Madrid o cuando dormí, cuando ya tienes un contacto mucho más directo y te das cuenta que hay una escasez en... En el tema de la referencia de que se nutren los arquitectos. Y para mí es un espejo bastante periférico. En el que todo se mira y se queda dentro, ¿no? Y yo a partir de ahí es donde yo empecé a crear mi lenguaje de trabajo. En el que todo siempre relacionado directamente o inspirado por cosas que en principio no se consideran en máscula. Algo de la arquitectura, pero para mí tiene muchísimo más que ver. Pues en las artes escénicas. Entre ellos... Bueno, uno de ellos está ahora en Barcelona, en una exposición, Saber Leguat. Y yo creo que cualquier pieza que podéis ver de Saber Leguat, para mí, como manera que le ha preguntado cuál es su favorita, para mí, es la de Selv, Juan Filipe. Es un vídeo que os coloco cada vez más. Es que hoy, sin tener imágenes, para mí me veo totalmente en bolas. Porque es... ¡Ojo! Y sin imágenes, es como crudo total. Y... 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 Bueno, entonces está el trabajo de Saber Leguat. Y quizás otra gran referencia para mí es... María Jerez, Ulqui Jerez y Cristina Blanco. Que son tres personas... Que también trabajan a performance. Pero lo que ellos trabajan constantemente es cuestionar lo que es la normalidad. Las convenciones. Ellas también están cruzando la frontera de lo que se supone que es... Que es danza contemporánea. Porque ellos están en esa cosa que es danza contemporánea, como yo puedo estar en arquitectura. Pero... Por ejemplo, los últimos trabajos de María Jerez son en vídeo. Y... Y entonces... Ahí es donde se empiezan a cruzar los límites de... Es teatro, es danza. Cuando realmente... Si hay un prejuicio dentro de... De esa valoración... Es donde hay un error, yo creo. Y... 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 Y luego además en su trabajo, en el trabajo de María Jerez, que... Y yo creo que... Me veo muy reflejado. Y muchos de mis trabajos tienen que ver con... Con ella. Es... Su... Cuestionamiento de... De lo que es el uso de las cosas. De los objetos. Yo... Mmm... Tengo una dependencia absoluta con los objetos. Eh... Como que me declaro ya diógenes, ¿no? En... En el estudio... Eh... Todo lo que tengo alrededor. Como la... De un bote de Coca-Cola. O un Smovil. O un post-its. O cualquier cosa. Es material para desarrollar proyectos. Eh... Esto que contaba antes, como de... Cómo he desarrollado mi trabajo inconscientemente a través de la limitación. Esa limitación también precaria. De cómo contar las cosas sin tener medios. Ha sido lo que... Al final empieza como a crear un lenguaje. Que es... Pues el último trabajo de Dear New York. Es... Cómo contar... Eh... La ciudad de... De Nueva York. Solo con los... Los elementos que tenemos en el estudio, ¿no? El... El... Mis... Otras referencias. Por un lado. Podrían ser... Estas... Estas... Artistas de escena. Y las otras. Paso como al extremo opuesto. Siempre son off-siders. Siempre son de gente marginal. Eh... Me interesa mucho el arte marginal de... 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 De Taylor. O... De Taylor. Gente que ha trabajado sin ningún tipo de referencia de lo que se supone que es arte contemporáneo. Porque cuáles son los... La... La... Algo de categoría, ¿no? Y esa... Y esa... Descategorización de... 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 No. Es un... Es... Un... Un espacio en el que intento moverme. Eh... Que... Era... No era un manifiesto, pero... Era como un... Un primer avance de... Que es lo que puede si... si nosotros partimos de lo que se consideran obras maestras y hacemos versiones de ellas, apropiarse de algo que no te pertenece y si es algo que en la música ocurre constantemente, que la gente hace versiones de música y a veces te quedas con los temas versionados, que puede ser segunda, tercera, cuarta versión, pero el tema original a veces ni se reconoce. Entonces en ese trabajo yo lo que hacía era, en un lado, coger un tema, creo que es el buen género mayor y cómo puedo volver a contar, volver a tocar el buen género mayor a través de objetos, perdiendo el concepto de escala, el concepto también de referencia a alguien y luego por otro lado, el acercar, quitarle esa especialización a la arquitectura, que creo que también es uno de los errores que yo veo, que la arquitectura se cuenta y se comunica entre arquitectos, para arquitectos, en espacio arquitectos, etc. Es una cosa que es una bola dura e impenetrable y en este caso en Covers, como en algún otro proyecto, siempre he intentado romper esas barreras de cómo se comunica la arquitectura, porque nosotros somos como un grupo muy cerrado, y al final los usuarios casi nunca son arquitectos, e intentar mantener un contacto con los, o explicar la arquitectura a gente no especializada, que siempre, mi banco de pruebas es mi madre, y es la que siempre me pregunta cuándo vas a construir un edificio, qué tipo de cosas, ¿no? Y ya no empiezo a entender, o sea, extraña, pero bueno, hace como, yo creo, como ocho meses que no me lo pregunta, lo de cuándo vamos a construir algo. Y en el proyecto de la Bienal es otro ejemplo de un proyecto en el que el factor fundamental era la comunicación, en vez de desarrollar un espacio, una exposición donde la estética o el montaje fuera la otra parte principal, que en este caso era cómo se puede sintetizar y se puede hacer algo que alguien no especializado pueda entender los 35 proyectos que están seleccionados ese año en la exclusiva. Entonces, bueno, fui como super random, así moviéndome por temas. Y también, ¡lánzame! 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 Bien, entonces, el otro, un tema como vinculado a la universidad, volviendo como a la formación y en cómo he ido formando estos años, es intentar romper lo que son los prejuicios que hay más que todo. Por eso, para mí es mucho más cómodo moverme en un campo que se considera más de arte, porque en el arte no se hace una valoración por el formato en el que se trabaja. Un artista hace una exposición con una ola más pictórica o fotografía y en la siguiente exposición realiza una instalación, está utilizando espacio y en la anterior está utilizando un sistema bidimensional. En la arquitectura, parece que si no te mueves en un sistema bidimensional y cuanto más gravedad es como el valor, cuanto más pesa edificios, como más arquitecto eres. Es una cosa muy macho. Entonces yo, en ese sentido, creo que eso yo creo que ahora mismo lo veo como algo a cuestionar y está más en crisis. La cosa macho de la arquitectura y empezar a pensar otros perfiles y romper esos prejuicios de los formatos. No digo que sea lo que esté haciendo yo, pero el espacio donde se puede trabajar a través de la arquitectura, que en verdad es una gran caja de herramientas para desarrollar proyectos y eso es algo que creo que a partir de ahora los nuevos perfiles profesionales yo creo que van a tener que empezar como a encajar. La gente se ha hablado de cuál era mi vinculación ahora mismo con la arquitectura o el tema docente. Yo doy clase en Madrid y llevo un máster, yo no tengo doctorado, pero me llamaron para llevar un máster, con Jaime Ayón, que es un diseñador industrial, y ya llevo tres años con él y me di cuenta que el diseño industrial y la arquitectura era lo mismo. Lo que pasa es que cuando no tienes esa cercanía con las cosas, hay también con mucho respeto, me parece que la arquitectura es solo arquitectura, pero realmente un arquitecto cuando trabaja en una pequeña escala, cuando desarrollas un objeto, que es cuando nosotros desarrollamos los proyectos con los clientes, es tan emocionante, o casi más, por esa cuestión del tiempo, de la cercanía de diseñar un objeto y tener un resultado. Y el haber trabajado durante estos años con Jaime en el máster, por eso que también me ha acercado a horas cuando estoy intentando hacer más proyectos de pequeña escala, de diseño industrial, que el nombre es Facing, pero bueno, es, digamos, crear objetos, ¿no? No hay que acercarse. Y me siento tampoco categorizadas con los creatos porque me parece que todas tienen que ver lo mismo, es un factor de escala, realmente. que hagas un proyecto, un objeto de estas dimensiones, al final la intensidad para resolver los detalles y resolver la cuestión de la materia, de cómo encajan las cosas y temas de producción, es casi la misma que en un proyecto de escala media en arquitectura, ¿no? Entonces es otra de las, como, de los nuevos espacios en los que habrá descubierto que a mí te he dicho, ¡Tuñón! Entonces, por absoluto, ¿no? Y eso junto al otro formato que hablaba Yaglia, que es el vídeo. ¿Por qué el vídeo? Yo creo que el vídeo también fue una cosa inconsciente en el que empecé a trabajar, el primer encargo que tuve fue un vídeo que hice para Marcí y Tuñón, y que es uno de la bicicleta, te llaman, ¿no? ¿Eso es de la bicicleta? La bicicleta. Y, entonces, era un encargo que tenía unas limitaciones de tiempo, que tenía que durar dos minutos, tenía que pasar como por ciertos pasos como mostrar una maqueteta, se tenía que hacer de noche, todo en dos minutos, con mucha intensidad. Y ahí, pues, yo creo que lo interesante fue que planteé un proyecto de vídeo sin intentar hacer un proyecto de vídeo, o sea, como se supone que hay que hacer un vídeo para documentar, ¿no? Sino que lo llevé más como una cosa de investigación personal, como probablemente, como cuando haces un proyecto final de carrera o cualquier proyecto de arquitectura en el que piensas una idea y desarrollas una cosa sin limitarte en lo que se supone que tiene que hacer lo que haría, mejor, un tipo que ha estudiado cine o ha estudiado, no sé, vídeo en las escuelas estas de vídeo. Porque creo que es interesante cuando estudias una cosa y te dedicas a otra. No tanto porque lo debes hacer mejor, pero es de nuevo esa cosa de los rejuicios y de tener como esas, como en tu estructura creativa, tienes unos ciertos clichés, ¿no? En la arquitectura, pues, comienzas un proyecto, te dan una superficie y ya te lanzas con una serie de reglas que ya sabes que es la que te esperas, pero si tú planteas un homework ese proyecto de arquitectura, no sé cómo, llevando algunas reglas a un niño o a un hombre, cuando se hacen como proyectos con gente que no tiene que ver con arquitectura, los resultados son alucinantes, ¿no? Son cosas inesperadas, pero guay, una cosa de control técnica y tal, que eso es algo a desarrollar con una persona especializada. Pero para mí yo creo que me he dedicado a hacer proyectos de vídeo sin tener ninguna idea de hacer vídeos. Y porque lo que he hecho, porque por encima ha estado el contar y el desarrollar un vídeo, el hacerlo. El desarrollar una idea. Y luego el vídeo lo he utilizado como una herramienta, como un material. Ha habido una evolución en la que yo, en cada fase, he ido interesándome por ciertos temas, anterior a la de ahora, que la de ahora es la de diógenes total, de cómo contar cosas solo con los objetos de estudio, que ha sido Hovers y Guillermo y Llore. Los anteriores eran un tema del bokehón, en el que era como mi temazo del momento, el cómo se puede, era cómo pensar cuál era la posición del paisaje contemporáneo, la pintura, yo tenía la referencia de los bodegones, y cómo el bodegón contemporáneo, que era dinámico, se podía hacer a través de las ventanas de Ronaldo, y en una narración simultánea, en el que necesitaras muchas capas, y a lo mejor varias veces de darle al play al vídeo, por eso hay ciertos vídeos en los que he desarrollado, en los que se ven muchas cosas a veces, información simultánea, como las escenas del cine de Fellini, que hay momentos en los que no sabes dónde mirar, hay como cuatro acciones simultáneas, pero es eso, ¿no? Esa riqueza, que para mí pertenece a este concepto del bodegón, es absolutamente contemporáneo. Estamos constantemente manejando información con varias cosas a la vez, y esa manera de manejar información simultánea, a lo mejor quizás es menos profina, pero es como la, para mí, mi interpretación del bodegón contemporáneo, del paisaje contemporáneo, como el móvil, ¿no? No tenemos un teléfono, ahora tenemos un teléfono con 27 aplicaciones, ¿no? Estamos manejando constantemente una ventana, ahora incluso los software, lo que nos permiten es tener cuatro, cuatro, las aplicaciones desde el iPhone, tienes como cuatro ventanas, estás con un WhatsApp, para hacer correo, a la vez, ¿no? Bueno, esa es como mi visión del bodegón, y es el que he desarrollado en este vídeo que tenemos aquí, en el que, pues desde el proyecto que hicimos para Absolute, que era una instalación, que eran unos objetos que se movían de manera infinita a través de unos elementos estáticos, y en el que yo, eh, quería trabajar en ese proyecto, trabajar con fantasmas, que tenía aquí apuntado, eh... Bien, sí, es que, tenía que, como, pasar por Ivy Leaping Course, y entonces ahí hablaba como de otro tema, no sé, ni cómo estaba pensando. Entonces, el, el, ese proyecto ya hablaba como de cómo trabajar con fantasmas, que, eh, los fantasmas, eh, para mí es como un, 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 una persona más de la exclusión, eh, porque, eh, siempre intento trabajar con, como, con lo que no se ve, eh, lo que no se ve, está dentro de ese campo de, de, de las expectativas, eh, de intentar hacer visible, o, o tangible, muchas cosas que existen en una arquitectura, como puede ser el sonido, por ejemplo, o el, o el espacio a través del vídeo, o, bueno, el, y, y, y todos estos temas, yo creo que están muy vinculados con el, con el invitado fantasma, en ese caso, era el que me cubría todos estos objetos en este vídeo, que era cómo hacer algo imposible, pero que nadie se podía realizar, y creo que en muchos de los proyectos de arquitectura, eh, nos limitamos mucho a ciertas, eh, a ciertas reglas y dejamos los proyectos en una, a lo mejor, a lo mejor, en un nivel de, de creación, o de, de alcance, que creo que tiene muchísimo más, pero, porque, yo creo que en todo momento, está pesando más la parte, esto es arquitectura, y si, subes un poquito más, ya me dicen, no, pero es que ya no es arquitectura, esos límites, quizás, de que ya no es arquitectura, y te quedas en arquitectura, es algo que, bueno, que, yo estoy haciendo. Si subís allí, os fijáis la parte macho, y os venís al barco de los, de los archivos. Eh, luego, el, el tema de la, de la formación, que hablaba también antes, yo creo que, en algún, en algún modo, yo creo que está agotado, eh, agotado, por lo que, como de las referencias, de, del perfil profesional, de, en muchos casos, yo creo que, que era, como, eh, antes, que no hablábamos con, me preguntaba en su maría, eh, que se está haciendo el doctorado, entonces, yo decía, que yo no estaba haciendo el doctorado, por principios, por una cosa, como que, que para mí, el, el, lo que me podría aportar la escuela arquitectura, ahora mismo, la de Madrid, no sea el cárcel, pero, eh, la de Madrid, es que, eh, lo veía absolutamente agotado, agotado en un montón de, eh, de, de temas, y de, las cosas que, ahora mismo, las referencias, y los problemas, que me están, me están dando, para poder resolver, yo creo que, pertenecen más al siglo XX, que al siglo XXI. mmmmmmmmmm, Eso es algo, que yo creo, de , por, planteamientos que ahora se sube, que tienen a ocurrir, o de, eh, por el tipo de proyectos, también, cómo la gente se está eventurando a la ciudad, de cómo está pensando que es la ciudad, y no es tanto la ciudad como el espacio-oportunidad para construir y para pensar más, sino como un lugar donde no solo lo visible es un proyecto de arquitectura, sino un montón de cosas que no son tan tangibles, que son tejidos invisibles a través de un proyecto social, o repensar los espacios, para mí es lo que realmente nos vincula actualmente con la ciudad. Yo creo que empezaré como a hablar, porque si no me quedo como en una bola de mí mismo y tampoco quiero quedarme yo mismo. A mí me interesaba saber cuál era vuestra... lo que vosotros podréis preguntarme y que quisierais que yo os comentara, ¿no? Porque me veo como haciendo un monográfico de mi vida como una clave. Sí, prefiero como preguntas, sí. No sé si es así el formato, pero me da igual. O Nerea me va sacando así, me lanza así unas... Voy a ver si alguien se anima primero. Ah, bien. Yo te hago la primera pregunta. Yo te hago la primera pregunta. O sea, yo creo que si... que si se tuviera que calificar, aparte de los objetivos que ha puesto Miradio y Trabajo, no creo que lo ha dicho, pero bueno, según lo he añadido yo, es un tipo profundamente creativo, ¿no? Vamos a imaginar que esto es verdad, ¿no? Entonces la creatividad se está convirtiendo en este momento como un valor de uso, de cambio, del capital muy fuerte. Es decir, nosotros estamos exigiendo la condición de creatividad como una condición dura, las escuelas, porque de alguna manera nos la están exigiendo a nosotros, ¿no? Pero hay una lectura absolutamente perversa de esta condición de la creatividad, me parece, ¿no? Que tiene que ver con el uso que se hace de la condición de esa creatividad en términos de producción de un falso conocimiento, ¿no? Es decir, la pregunta entonces, a partir de esta pequeña introducción que he esbozado ahora sobre este tema, sería, es decir, ¿qué filtros interpones tú para generar, es decir, que te permiten a ti verificar que esa creatividad en la que tú trabajas, que desarrollas tanto en el estudio como en el máster, es algo que supone un acercamiento hacia esta condición intangible, a esta condición deslocalizada, a esta condición más auxilio en la que te has definido? Le diría que iba a ser fácil, ¿eh? Bueno, me voy a comentar como la vez. ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué tal ser? Ahora es como un Rafael. A ver, sí, yo creo que el factor de creatividad, yo creo que es como una de esas, ¿sí? Porque no tiene formato, porque la semana pasada por primera vez vinieron unos tipos de una productora para representarme, ¿no? Yo creo que es un arquitecto representado por unos tipos de publicidad, y lo primero que le dije nada más en casa al tipo de la agencia le dije, no hago publicidad, o sea, yo no hago un anuncio de un coche o no sé qué, yo representarme y tal, buscándome en el vídeo, pero no creo que haya un cliente que quiera gastar sin dinero, ¿eh? Que le haga un vídeo, ¿no? Porque no nos acaba la hostia. Pero yo creo que es mucho más importante el valor de la creatividad como valor ahora mismo en una escuela de arquitectura, porque es lo que te permite, creo, hacer cualquier cosa. O sea, es enfrentarte a un proyecto de arquitectura o enfrentarte a un proyecto de un romaje, o sea, ¿no? Bueno, y hay un ejemplo que suelo dar en la escuela, que es el primer proyecto que hizo Rey Cabo Bulo en Londres, de Confergason, hicieron una tienda en la que él ya contrató a un grupo muy joven de arquitectos, diseñadores, y entonces les dio un presupuesto limitadísimo, bajísimo de dinero, pero en cambio les pagó muchísimo. Entonces tenían que hacer un proyecto brillante, con poquísimo dinero, pero valoraba esa creatividad, esa manera de volver a pensar con un problema, trabajar con un gran problema, y donde la creatividad era realmente el valor que ella estaba dando. Si vais a la tienda esta de Dobre Street Market, veis que ninguno de los espacios donde son seis plantas, nada de lo que haya ahí que se ha utilizado para hacer la tienda, tiene un valor económico superior a cualquier tienda de nivel medio o bajo. Pero el genio con el que se ha enfrentado este grupo, este estudio, a una limitación, creo que eso es fundamental. Porque ha estado ese valor de la creatividad o el, no sé, lo que sea, resolver un problema. La escuela es como estar en los marines, yo creo que te pone al límite, y el resolver cualquier situación de riesgo, cuanto mayor riesgo, cuanto mayor, al final la supermisión y suicida, al final es el fin de carrera. Y una vez que sales del fin de carrera, creo que te da una fuerza para poder enfrentarte, al menos en mi caso, para poder enfrentarte casi a cualquier tipo de proyecto. y en el caso del creatividad, que también es una palabra como tan blandita, ¿no? Como... Por ejemplo, el tipo límite que, bueno, podría ser la que podría definir, yo, a lo mejor, el nuevo valor para, bueno, para ponderar en las escuelas de arquitectura más que la rata. Más. Buenos días. ¿Nos podías explicar cómo está organizado tu estudio y en qué se diferencia un estudio convencional de arquitectura, si no se tenéis, o si es un plato o una cosa así? ¿Cómo os imagináis uno como es un estudio de arquitectura no convencional, no? Vale. Ok. Sí, el estudio ha ido cambiando bastante. Y ahora sí, como en la versión 3.0, creo, sí, del estudio, al principio empecé con... o sea, empiezas montando el estudio como se supone que hay que montar el estudio, ¿no? Y como tienes la referencia de otros compañeros. En el que estábamos tres personas fijas y cuatro o cinco personas que entraban y salieron. O sea, llegamos a ser hasta seis personas. Hay personas que lleva administración y todas esas cosas. Luego hay una persona clave que siempre ha estado desde el principio, que eso sí no es muy habitual en un estudio de arquitectura, que tampoco yo digo en un estudio de arquitectura, es la figura de un productor. Un productor es lo mejor del mundo. Es la persona que te resuelve las cosas. Es el que tú dibujas, quiero hacer esto y esta persona es la que se enfrenta con la industria y es tu nexo con la realidad y es el que también te da las limitaciones económicas como reales de manera real. Esa figura, desde el principio de montar el estudio, yo lo descubrí intuitivamente porque yo compartí al principio el estudio con unos amigos que tienen una agencia, que eran tres, y uno de ellos era productor. Y me di cuenta de lo fantástico que era tener la figura de un productor. Y yo creo que en la arquitectura podía ser un rol bastante interesante. Y luego, pues bueno, cuatro personas así que han estado buscando y saliendo, se han quedado más o menos tiempo. Y desde hace un año más o menos he estado trabajando más fuera de España y decidí en un momento probar y quedarme solo completamente. Deslocalizar el estudio y sí trabajar con esas dos personas fijas, el productor y la persona que lleva como cliente, y el resto de los equipos los sigue montando independientemente de donde yo pudiera estar. Si estaba en Estados Unidos o Nueva York, montaba un equipo allí. O si estaba en Madrid, montaba un equipo allí. Eso ha sido algo por la... Yo eso lo he visto, lo he aprendido a través también de Jaime, de San Gallón, en el que él tiene... Él nadie sabe dónde vive. Es un poco como Mancio... Y... Él tiene a una persona a la que apenas ve, que está en Barcelona, pero que es su... Es una que lleva prensa y cliente en el edad. Una persona en Italia, que es la que lleva toda la producción y la parte técnica. Y él, que tiene en verdad su estudio en Madrid. Y... Pero no lo sabrá él. Y... Pero esa manera de deslocalizarse me pareció muy interesante porque él le permitía estar constantemente viajando sin tener un vínculo muy directo con una ciudad. Pues te da mucha flexibilidad. Y... Y... Y te das cuenta que el tener... Eh... Eso. Te permite tener a los profesionales... Donde tú vas eligiendo, eh. Si puedes estar más prohibitados. Y eso es los... Porque los proyectos últimos que he desarrollado es lo que ha hecho que yo pueda elegir con cinti de trabajar. Con más o menos presupuesto. Si estás con un equipo mucho más fijo, eh... Con un buen proyecto... A lo mejor si... Si tienes un buen proyecto, puedes pagarles. A lo mejor tienes un proyecto con un presupuesto muy bajo. Y a lo mejor no puedes mantener esa escaseña. Entonces yo ahora mismo lo que... La estructura que tengo de estudio es como... Somos dos más yo. Y luego... El... El... De cada proyecto lo que hago es montar y desmontar con esto. Quizás... A lo mejor ahora... En algún proyecto nuevo sé que tengo que tener a una persona más fija. Pero... Me... Me resulta muy cómodo tener el estudio de esta manera. Un... Un nómada... Deslocalizado y... Y que... Y que... También... En el momento actual en el que todo es... Tan inestable y en el que nada... Nada es seguro de aquí a dos meses... Eh... A mí... También me dé la libertad para tomar la decisión que a lo mejor de aquí a dos meses... Me... Me voy a... Me voy a... Me voy a... Me voy a... Y... No tengo que cerrar nada. No tengo que pagar nada. Y... Entonces... Eh... Esto ahora mismo es lo que a mí me da más seguridad. Y también... Flexibilidad. Y poder montar... Constantemente... Equipos nuevos con los que puedo colaborar. Como decía... Pues los profesionales con los que estoy... Eh... En contacto... Pues... Voy probando con gente nueva, ¿no? Es como... Una cama caliente... En la que siempre vas con una gente nueva y vas con una cosas fantásticas. Eh... ¿Cómo consigues darle valor... Económico a los proyectos? Si no lo soportas. Si no lo soportas. No lo soportas. Eh... Darle valor económico. O sea... Que si me forro. No. No. Sobrevivir. No. Conflictación de líneas conocen más... Pero eh... Si no lo crees. En todo ese... Lo sé. ¿Cómo te recomiendo algo muy熱oso? Eh... Como personas enfrentan a un tiempo, ¿tod nesse��오? Ese ha bisogno para... Vale... ¿Pero en cuanto a lenguaje o... Objeto final? Todo. Vale... Es que ahí quizás hay dos categorías... Porque... Bueno... Mi estructura, o sea, en qué trabajo, son tres partes. Uno es mi estudio, la misma parte es yo como artista y la tercera parte como docente. La parte de como artista y como estudio, en ambos hay un, es decir, unidos un factor de riesgo. La parte de artista, para mí es, creo que el riesgo es 100%, es total, y cuando trabajo en el estudio hay un factor de riesgo, quizás el programa me da como el 40%. Como artista, ese factor de riesgo es que yo nunca sé quién me va a comprar lo que yo hago. Pero eso a mí me da un subidón, porque es donde la libertad absoluta te permite hacer cualquier historia en una exposición, luego queda que el cliente, que es el fruto de la persona que vaya a ver la exposición, compre o no tus piezas, o un museo sirve algo, etc. Y la parte de estudio, ahí sí que hay un pulso con el cliente donde hay un encargo, que es un problema realmente a resolver, y ese problema yo le aplico un coeficiente de riesgo, que es lo que hace que yo haga al proyecto y lo caminé, me mueve, si no, no haría los proyectos. Y eso entra en la parte económica, por supuesto, que es la que equilibra esta balanza. Y nunca me forro, creo que muchos proyectos pagan otros proyectos, que es lo que a mí lo tengo organizado de esta manera, y yo creo que desde que acabé la carrera siempre están crisis. Entonces yo nunca he notado, nunca había como subidas así de gente que estudios, que tienen coches, y misiqués y tal, pues como no he notado, pues en el fondo desde que acabé, hace seis años, pues he seguido siempre igual, haciendo lo que me da la gana, pero realizando proyectos, en los que por encima de todo estaba el que yo quería hacer aquí. A veces los clientes pagan hasta un punto, hay una parte pasional y loca, en la que tú inviertes a veces dinero en el proyecto, y luego a lo mejor otro cliente sin saberlo está financiando algún otro proyecto. Entonces siempre es un encaje como una hojada Excel, que se va encajando todo y que al final hace que el estudio salgamos así como de cuchillas, y luego pues la parte de artista, con tal de cubrir gastos, yo para mí ya la compensas. Ahora hice una exposición fuera de Estados Unidos, en San Francisco, y al final cubrimos gastos, y estaban los de la planta, y ya está encantado, lo sigo yo ya, o sea, que te vayas hasta allá, no tienes una historia, que es una pasta, no tienes una exposición, y que el tema cubra, pues para mí ya, o sea, me vuelvo como a mi estado de crisis, pero si lo hubiera hecho con una visión económica, creo que las cosas hubieran sido un instinto, hubiera hecho otro tipo de cosas y hubiera estado mucho más limitado, porque ya estoy trabajando con algo más previsible, porque diría que empezaré a estudiar qué es lo que hace que te jodas, entonces empiezas a trabajar con estándares, o con cosas que triunfan, y eso pues está medido con la parte económica. Luego te posee más sorpresas, el cliente es que ahora ya, pues, ya empiezo a tener un poco más libertad en los actrices de los sectarios, y económicamente, pues, como también para crisis, pues el cliente es que se te venga a tener un poco. Esta estructura laboral flexible hace que también uno necesite estar con una inversión de estudio muy grande, y que puedas meter en proyectos pequeños, en las que repartes esa premudia económica entre todos, pero si la gente quiere participar, igual que tú, pues, pues, estoy bastante democrático, pongo sobre la mesa lo que hay, se reparte, y esto es un tipo de cosas. Y ese trabajo en equipo y de pasión compartida, para mí, es fundamental, y es lo que hace que sobrevivemos. ¿Otro con muletas? ¿Muletistas? Yo quiero preguntarte cómo has llegado a este año, cómo has llegado a que lo has sujetado a Carlos, a que lo has llegado a hacer exposiciones, cuando acabaste la carrera, y lo hiciste, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó antes? Yo diría, ¿qué pasó antes? Eramos cuatro personas. Y didn s'entén, o que era todo terreno, o hacía mucho, lo que nos pidiera. Y dentro del ámbito profesional, ¿hasta dónde puedo hacer sin firmar un proyecto, sin meterme en la parte legal? Y eso a mí me sirvió, primero, para empezar a bucear entre todo lo que puedo hacer con mi formación de arquitecto y para poder pagar la carrera y todo eso, y también como a sentirme cómodo en cosas que en carrera no me he enseñado y empecé a trabajar porque alguien decía sabes hacer cosas prácticas, pues empecé a hacer cositas y tuve mi ensayo durante los años antes de terminar la carrera y cuando terminé la carrera realmente ya estaba haciendo este tipo de cosas. Los primeros clientes siempre han sido arquitectos, porque era mi entorno, ya tenía, y han sido vídeos o trabajos más de grabación gráfica. Yo creo que los arquitectos muchas veces se ven limitados en contar ideas, que me parece raro, porque en la escuela estamos constantemente vendiendo proyectos, que a mí era la parte que más me gustaba, por eso a lo mejor me quedaba ahí, porque había muchas más ideas, hay mucho más contento del proyecto cuando estaba, cuando se quedaba en planos, o me casaba cuando leía un propio y luego veía las fotos de la edificia. Entonces, yo empecé trabajando mucho antes, desarrollando este tipo de proyectos, que eran los que a mí me permitía la carrera, y cuando acabé continué en ese ámbito. Luego en el tema de arte o de galería o tal, pues empiezas, empiezas a una exposición. Lo importante es la acción, estar constantemente con el proyecto. Y cuando no he tenido encargos, o cuando he tenido una cosa mucho más directa, económica, lo que he estado haciendo es preparar otra cosa. O buscar a alguien que pueda financiar este proyecto, o meterle una beta, o estar como constantemente con el proyecto, o haber encendido muy activo y sin parar de hacer cosas, porque para mí era fundamental. Y era lo que desarrolló un proyecto. Acabas haciendo todo el trabajo que he hecho. Sin pensarlo demasiado, ¿eh? Tampoco pensaba de hacer cosas. Pero todo empezó dos años antes. Hacer cosas. A ver, te quería preguntar, que he utilizado mucho la palabra problema, como objetivo, ¿no? Y también me relacionado con algo así como, con unos nuevos problemas que describa una relación con el siglo de tú, con el presente y lo que pueda estar con el tiempo. Entonces, mi pregunta es, simplemente si le, bueno, si me da el esfuerzo, ¿no? De definir, identificar esos problemas representativos todo el mundo temporal, ¿no? ¿Cuándo sería el objetivo del trabajo? Pues eso. ¿Me preguntas? Si en mi trabajo, estoy identificando los problemas del... Sí, bueno. Para mí, los problemas más importantes son... Ah, eh... Bueno, yo es que el problema siempre digo que para mí es como un agente invitado en el proyecto. Para mí es la clave para resolverlo. O sea, en vez de tomarlo como alternativo, solo tomarlo como punto de partida, ¿no? Si lo tomas como material, suele ser bastante curioso cuando enfrentas con ese punto de vista, ¿no? Y yo creo que cualquier proyecto que he hecho, bueno, más vinculado como un cliente directo, lo que he hecho es resolverle al cliente su problema. Que tendrá que ver con el momento actual, porque si está vivo, pues tiene que ver con eso, ¿no? Más que pensar cuáles son... Quizás no me he posicionado tanto como cuál es el problema actual en la sociedad y voy a hacer un proyecto que lo resuelva, sino resolver un problema muy específico y probablemente la respuesta que ve pueda ser mucho más universal. Como lo que hacía Castiglioni, él diseñaba cosas para su mujer, para sus hijas, y cualquier diseño, casi todos los diseños que hizo, trabajaba desde una cosa súper específica y doméstica y local, para luego llevarlo y desenvolverlo de una manera universal. Y mi universo es absolutamente doméstico, pequeño y local. Y lo curioso es que luego tiene una repercusión a lo mejor y una lectura más universal o abierta. es que es un libro que se ha creado. Escribe los otros dos los dos los dos. No puedo comer mi boca limpio. Es secreto. No, 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 no. No puedo comer. Es secreto. No, no. No, 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 no. Bueno, estoy empezando a hacer un proyecto, mi primer proyecto con la industria portuguesa, que es con Vista Alegre, que es uno de los mayores fabricantes de cerámica y por semana en Portugal. Y además tiene fábrica de vidrio, y entonces estoy ahora empezando a hacer un proyecto con Vista Alegre y su fábrica de vidrio. Estamos en fase inicial de propuesta y construcción y tal, pero para no. Lo bueno es que ellos no me piden nada específico, sino que ellos me invitan a la fábrica, veo lo que hacen, y ahí ir a la fábrica es como a Charlie y la fábrica de chocolate. Es como posibilidades infinitas de hacer lo que quieras. Lo mismo con la fábrica de vidrio, sin intervenir en su cadena de producción. Ellos tienen una línea comercial que es la que ya les funciona, y lo que ahora están haciendo con el nuevo director, han invitado distintos profesionales para crear nuevos productos o objetos, o lo que sea, como quieran llamar, para desarrollar cosas. Luego estoy preparando una exposición que tengo en septiembre, una individual serie de esas de catálogo, que hay un galerista detrás. Antes eran las exposiciones, pero mucho más naif las hacía, y ahora, cuando ya trabajas con la galería, hay que hacerlos con varios meses. Como es en septiembre, estoy ya con la producción. Y luego hay un par de proyectos que estoy haciendo, esos que tienen siempre cosas que todavía no están anunciadas en septiembre, tampoco. Pero son de espacio. Entonces ahora estoy más trabajando en proyectos de espacio que de vidrio, que ha sido el formato que más he utilizado el último año. Pero sí que me han apreciado proyectos de vidrio y tal, pero también suelo elegir los proyectos. Para mí hay como un trillé de la manera en la que elijo los proyectos, que es, para mí siempre tiene que haber dos de los elementos, dos de tres, que es tiempo, dinero y libertad. Entonces, si faltan dos de ellos, mejor que yo. Tiene que haber por lo menos dos. Si hay los tres, es el cargo ideal. Esa es mi forma de la máscara. Hola. Has hablado de materiales y has hablado también de escasez de recursos, de que cuando se produce esta escasez de recursos económicos o de materiales, pues entra en la creatividad, entra a jugar un papel muy grande. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Cómo gestionas tu tiempo? ¿Cómo han influido en alguno de tus proyectos la escasez de ese tema? Bueno, el tiempo depende de los proyectos. Yo trabajo mucho con la improvisación, a pesar de que hay proyectos que están muy escritos o controlados y tal, pero cuando hay falta de tiempo, que también es otro material, es una escasez de recursos, bueno, si en ese caso mi miedo es ya el dinero y libertad, pues falta tiempo. Son proyectos mucho más intensos. Para mí, tampoco es un problema. Lo que te exige es una dedicación absoluta. Si tienes un proyecto, por ejemplo, que hemos llegado a hacer, el proyecto de Zara está hecho en ocho días. Bueno, la reproducción fue un mes y medio, había online, pero fue un proyecto con poco tiempo, entonces lo que necesitas es una preparación total para enfrentarte a ese proyecto. Mucha organización. Y luego, a pesar de tener esa carga, esa presión de entrega, de que necesitas llegar a un resultado, a mí eso me pone. Creo que cuando estoy con esa presión durante un rodaje o durante el desarrollo de un proyecto, creo que estás tan ágil y tan informa que es cuando se te ocurren más cosas. Entonces, en vez de intentar ponerlo aparte, eso como, no, 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 porque no hay hueco, si puedo, esas ideas que salen cuando estás en una situación extrema, de poco tiempo, suelen ser las mejores. Y son hallangos, ¿no? Que ocurren cuando estás con ese nivel de intensidad que pasaba cuando estabas en las entregas. Se te ocurrían cosas flucinantes y, a lo mejor, el mejor dibujo es el que hayas hecho media hora antes de la entrega. Mejor que el que a lo mejor llevas una semana preparando. Pero porque estás, mentalmente, es que estás corriendo. Entonces, ahí es cuando se te ocurre dar el doble salto mortal y probar cosas. Entonces, yo no tengo nada. O sea, en eso también intento tener mucha libertad e incorporar esas cosas que salen de manera sexual. Hay un personaje que aprendí mucho de él, que es Stark, que trabaja con él bastantes veces, y es la persona que más improvisa. O sea, yo creo que los proyectos los hace en situ. Y alucinaba. Las visitas de obra son sus proyectos. A él iba ahí y iba diciendo, hostia, y aquí ponemos unos paneles o no sé qué. O sea, así eran los proyectos. Había un proyecto definido y tal, pero era la pura... No se lo permitía al cliente, ¿no? Pero muchísima improvisación. Y el equipo, al final, lo que hacía era adaptar esas... esas improvisaciones que a lo mejor se te ocurren justamente cuando estás en el lugar o en el espacio con el que estás trabajando. Y hace que sea muy rico, ¿no? Y también eso te permite tener como... divertirte mucho más. Tener una ventilación en el proyecto mucho más viva. Entonces, para mí, la limitación de tiempo, lo que me hace es estar muy alerta. Y haces tener mejores resultados. Pero siempre es una situación incómoda, ¿no? Que no, solo es intentar evitarlo. A mí me gustaría saber, para ahora, bueno, cuando has comentado ahí de formas y tipos, a la hora de formar equipos, buscas más un apoyo o una colaboración técnica, es decir, que entras en formar un equipo con gente especialista en el tema que te toca abordar, o si quizá intentas buscar gente con disciplinas que no tiene nada que ver, que pueden, quizá, abocar el problema del otro punto de vista. Depende mucho del proyecto. Por ejemplo, en el último que monté, en el de Zara, yo tenía claro con quién quería trabajar como director de fotos, porque era el tipo de luz y tal, que era muy específico, entonces, la que comportó costigo. Y, pero en cambio, el cámara era nuevo, porque quería trabajar con alguien nuevo totalmente, que yo pudiera dirigir, pero bueno, él también pudiera aportar técnicamente temas. Y luego, monté un equipo nuevo de producción, de gente que, un asistente, digamos, de mi estudio, y yo estaba fuera, yo lo dirigí desde fuera, de Estados Unidos. Y este era un equipo con el que yo no había trabajado, pero era, eran todos gente que había estudiado arquitectura, casi todos, o algunos estaban estudiando arquitectura, pero lo que más me interesaba era la disposición, en ese caso, esa parte, la parte como de desarrollo del proyecto. Porque nosotros estábamos trabajando con maquetas y con manipulaciones de objetos, en el que yo no necesitaba una figura muy especializada, al revés, quería alguien muy limpio, y que entendiera cuál era la filosofía del proyecto, y a partir de ahí, ellos también aportaran. Aquellos también trajeron sus objetos, sus elementos, y en donde estábamos trabajando, nosotros lo estábamos manipulando constantemente, y también muchas de las cosas que hallamos, algunas fueron por este trabajo de tipo. Y en ese caso, yo no estaba buscando una figura determinada, sino más la actitud de tipo. Y entonces, o técnico o artísticamente, a veces trabajo con alguien que quiero, o que me interesa su perfil, y te recuerdo hacer es aportar, y hacer que a quien siempre lo establezcan, y en otro caso, pues también va a crecer, porque son gente con la que yo le flexo de trabajar conmigo, pero también para que haya una cosa de equipo. Bueno, has hablado antes de, bueno, gestión de tiempo, y quería preguntarte por gestión de contactos, pues supongo que, bueno, ahora tienen cargos, que te llevan cargos, y antes has hablado también de que formas equipo ahora, o sea, como si te llevas un sitio nuevo, y te vuelves a nadie, y como formas ese equipo. Bueno, siempre hay una base, o sea, todo es empezar como a, cualquier historia, una relación, o es como, cuando buscas pareja, empiezas por algún sitio, ¿no? Y, allá donde vas, siempre empiezas desde un punto de partida, que es, a empezar, el único contacto que tienes, y a partir de ahí, vas preguntando, ¿no? Pues luego, ah, pues, entonces habla con esa otra persona, ¿no? Se va abriendo, ¿no? Es como una, es un fractal. Se va abriendo, hasta que luego acabas teniendo como, acceso a lo que tú quieres llegar, ¿no? Siempre hay un punto de partida, no sabría decirte, en algunos sitios tengo muchos más contactos, porque es gente que vas conociendo, o que, por ejemplo, para mí las redes sociales, Facebook, me permite entrar en contacto con muchísima gente que antes hubiera sido imposible, ¿no? La llamada de teléfono es más violenta, pero en cambio, contactar por email con alguien que no conoces de nada, es, te da una libertad total. Y ahora, cuando he estado en Estados Unidos, ahora por email, o hechas un morro, ¿no? Total, escribes a la gente, y la gente es mucho más imposible. Entonces, Mail, Facebook, es una mina para crear esa red de trabajo, y luego, cuando he trabajado localmente en Madrid, en España, es mucho más fácil, porque siempre alguien conoce a alguien, y si he trabajado con alguien específico, me he puesto en contacto directo con él, porque no lo consigo. No es tan difícil, ¿no? El problema no es tanto con el equipo, es buscar al cliente, y los clientes van saliendo poco a poco, hay que tener mucha paciencia y domesticarlos. Gracias. Me gustaría preguntarte si nos podrías describir alguno de tus viajes. Esa mochila infinita que tienes de referencias, que son en parte personas y tipos de trabajo, pero también en parte habituales, como viajero incansable, ¿cómo estructuras un viaje para buscar o para obtener o para, no sé, cómo los piensas? Y cómo tienen las referencias, claro. Sí, los viajes es un temazo. Para mí, una de las partes importantes de mi trabajo es que lo invierto en viajar, y yo creo que si no me dedicara a lo que me dedico, probablemente montaría una agencia de viajes. Porque cuando viajo, me convierto en la verdad, soy apocaótico, pero cuando viajo soy ultra ordenado, me sorprendo, porque lo anoto todo, lo apunto todo, ahora, todos los días que los tengo en todo el mar, es una cosa muy fina. Y para mí el hecho de viajar es de los únicos espacios de conocimiento en el que todavía queda para poder sorprenderte y tener experiencias inesperables. Quizás de los viajes más intensos que he hecho, y los que he repetido, aún habiendo estado, es Japón. Y para mí es importante este tema de los viajes, porque las referencias, todo lo que vas aprendiendo aquí, son cosas que no tienen nada que ver, y lo que suelo hacer es descontextualizar experiencias o cosas que yo voy capturando, que realmente lo que me interesa no suele ser lo turístico, sino casi siempre son catálogos que yo voy realizando de cosas muy casuales. Hay un proyecto, el de A.I.C., que es el vídeo de doble cámara y tal, eso sale de un vídeo que hice en Japón, de una guía turística. Me apunte a un grupo turístico japonés, no entendía absolutamente nada, pero lo que hice es filmarle a ella, como explicaba un palacio. Y me pareció alucinante cómo la narración de esta persona, a través del gesto, de cómo se movía tras el espacio, sin entender nada, daba escala. Había como una magia de esa pérdida y de esa distancia sobre el entendimiento, pero de esa coreografía sobre la expresión y sobre el mostrarte el espacio, de las manos y cómo habla sobre la longitud, la altura, y luego probablemente te habla de algo histórico que nunca supe de lo que hablaba hasta aquí, ¿no? Pero de esa experiencia que hice, como de, voy a apuntarme a un, voy a apuntarme a un, a un, a un, a un, a una biblioteca turístico japonés, para mí fue un experimento, que luego jugué, por supuesto, que apuré y que luego utilicé en un vídeo que, bueno, la lectura no es tan directa, pero está basado en eso, ¿no? Entonces, eh, todos estos viajes, más, cuando, cuando más lejos, remotos y que no tengan nada que ver con mi, 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 mi espacio de confort, eh, siempre son mejores. Además, en Japón es uno de los que, eh, todos los rituales, todo esto, todo, es totalmente opuesto a lo mismo. Los rituales de su relación y ponen para el suelo a, 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 o sea, los tonos de amor y, para mí es el, el, el punto de, el punto de base, para, para los otros proyectos. Se quedan ahí, muchas veces, pero bueno, se está subando, profundamente, porque podían tener. En algunos, son mucho más específicos, como éste, en otros, yo creo que salen sin antepumbre. En el día de hoy no hay una referencia muy japonesa, que es el segundo fotograma que aparecen los edificios de especies de cajitas. Y eso es porque cuando estaba en Japón me alucinaba que cualquier cosa está animada. Una escala mecánica tiene ojo. Subes a las escalas mecánicas y te habla. Una manguera de incendios te habla. Cualquier cosa. Tiene como ojitos, boca... Todo es pierna. Cualquier cosa tiene vida. Y esa cosa como de mascota, de que la arquitectura también es mascota. Cualquier objeto es mascota y que todo es achuchable. Todos los japoneses... Es una cosa que viene como de la creación, que luego ha evolucionado hacia la cosa manga. Yo creo que eso es una referencia inconsciente, pero que viene ahí. Cualquier cosa puede ser alguno. El peor viaje es el que no se hace. ¿Alguna última pregunta? Última, última. Pues nada, muchísimas gracias Luis por tu estupenda conversación. Y quería agradecerte personalmente la apología que haces en tu trabajo. Pero también he hecho mi presentación sobre la reivindicación de las autoridades. y de lo pequeño, y de la ventura de categorías. Es algo que parece evidente, pero no lo es en absoluto. Y lo cuentas como si fuera una partida un poquito de la tienda, pero en realidad creo que es un posicionamiento crítico y ideológico muy serio, vamos a decir. Así que gracias por acompañarnos. Y gracias por acompañarnos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.